El sonido moviliza, la ciudad está viva, metro, metro, noventa y cinco uno, sonido urbano. Acampar dos días para sacar una entrada, esperar doce horas en la puerta de un hotel, grabar los temas de la radio, copiar de caseta a casete. La verdad, los fanáticos de Andes la tenían complicada. Hoy con mandar un SMS con la palabra BLACK al 444, podés bajarte los mejores temas de BLACK AP por solo dos pesos y con cada descarga sumás puntos para ganarte entradas para ver el show, tener la discografía completa y conocer a la banda. ¿Te lo vas a perder? Enviá BLACK al 444. Promoción nacional sin obligación de compra válida para clientes personal del 13 del 10 del 2010 al 31 del 10 del 2010. Envío de SMS y tráfico de navegación y descarga en personal música sin cargo. Más información en www.personal.com.ar Y la tecnología Blue Efficiency del nuevo Mercedes-Benz Clase C fue desarrollada pensando en usted, y en su mujer, y en sus hijos, y en sus nietos. Porque con la nueva tecnología Blue Efficiency se reduce el nivel de emisiones, aumentando su calidad de vida y la de todos. Para más información, acérquese a nuestra red de concesionarios oficiales, o ingrese en mercedesionmediobenz.com.ar Metro presenta Hot Festival dos mil diez. Scissor Sisters Hot Chin Mica Massive Attack Phoenix Fibery Corporation Stereophonics Patement Benjamin Violet Entre otros artistas internacionales Hot Festival Diecinueve y veinte de noviembre Costalera Sur Hot Festival Un sonido Metro Noventa y cinco uno Noventa y cinco uno Radio Oficial Son dos Seba y Juli Weinreich Hacen un programa de radio Un programa de radio De dieciocho a veintiuna Metro y medio Medio Oste front In West Invernal Como sabemos que un look depende mucho del clima Philips te aconseja cómo tenerlo de tu lado Entra a ponedemodatupelo.com.ar Y entérate cuál es el mejor estilo para tu pelo Según el clima de cada día Con lluvia, sol o nublado Puedes estar siempre perfecta para que la ciudad sea tu pasarela Philips Ponedemodatupelo.com.ar Basta, basta Basta de todo Basta, basta De todo Estamos comunicados con la provincia de Santa Cruz ¿No, Gaby? Sí, la localidad de Cañadón Seco ¿Cómo le va, Héctor? Buenas tardes Oh, buenas tardes ¿Cómo están ustedes? ¿Cañadón Seco cuántos habitantes tiene? Sí, estamos luchando a ver si podemos llegar a los mil Yo le digo, luchando no se llega, hay que hacer otra cosa Sí Es como una lucha Es como hacer fuerza contra otro Pero desnudos Sí, pero se lo dejamos a los jóvenes Nosotros lo cumplimos ¿Y qué se hace los sábados en Cañadón Seco? ¿Qué se hace? Sí, ¿qué hace la gente? Deporte, mucho deporte Mucho deporte ¿Y en la noche? Sí, bueno Tratamos de hacer hijos Pero ya no se puede Ya no se puede ¿Dónde conoció a su mujer, Héctor? Fue una historia muy bonita A ver, cuéntela, Héctor Que ella llegó enferma al pueblo Y llegó preguntando dónde estaba el hospital La guardé a la comisaría No Fue una joda Sí, pero después vino muy enojado conmigo Muy enojado Venía con piedra para tirarme piedra Bueno, todavía estamos juntos hace un montón de años ¿Conoce Capital, usted? Sí, conozco Capital Mi mujer anduvo el otro día sola Se fue en el auto para acá ¿En cuánto lo hizo? En dos días, ¿no? Dos días, largo Pero sola, agarró el auto y se fue en un poquito kilómetros Sí, sí ¿Y usted festejó en ausencia? Estaba contento Matías Martín Gabriel Schultz Camito Lunes a viernes de 14 a 18 Basta de todo De todo Basta La provocación de la radio Metro 95 1 Sonido Urbano Si usted es oyente de Metro y Medio Puede dejar un mensaje en el 4010 7272 Ay, caracoles Acaba de entrar uno Disculpe, señorita ¿Qué botón hay que tocar? Hola, Juli ¿Cómo están? Hola, Priscila Julia Roberts es mala, chico Dejó plantado a Jack Bauer Tiene un hermano que jamás la ayudó con su carrera Es mala Primera no Un beso Un beso Fosfovita, 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 fosfovita Lo repetimos para que no te lo olvides Fosfovita Para la falta de memoria La falta de concentración Y el desgano Es un consejo De Temis Los Taló ¿Quieres achicar tus gastos sin achicar tus gustos? Llama al 5199-4755 Suscribite al diario La Nación los días que quieras Y recibí gratis tu tarjeta Club La Nación Para disfrutar de los mejores beneficios todos los días Dos por uno en cines Recitales Teatros Descuentos en restaurantes Y mucho más Llama ahora al 5199-4755 Y disfruta ahorrando Suscripción mínima dos días por semana por seis meses Con tarjeta de crédito para Capital Federal y Gran Buenos Aires Ver condiciones de suscripción y beneficios en www.club.lanacion.com.ar Nuevo Lux con crema texturizada y extracto de mora Con una piel increíblemente suave Imagínate lo que podés hacer Nuevo Rambo Lux con crema texturizada Si nos comunicamos Nos entendemos mucho mejor En instantes Hablen Claro Un espacio de opinión en metro y medio Un programa de radio Simple Es claro Metro Metro Baje de la autopista Siga 300 metros Recalculando Gire a la izquierda Disfrute del equipo de audio para 6 CDs Y Bluetooth Por 700 metros más Abra el techo solar eléctrico Destino a 600 metros Continúe manejando con el climatizador automático encendido De un par de vueltas más De un par de vueltas más No se baje aún Es temprano Aproveche Disfrute unos metros más Nissan Tida Tecna Tu espacio para estar bien Porque además de tener tapizado de cuero Butacas calefaccionadas y caja manual de 6 velocidades Es un Nissan Metro y medio Metro y medio Walsh de Flom In Westin Vernon Metro y medio En la cinturía La semana Queda todo el día Ya fue lunes Ya fue martes Ya fue miércoles Y hoy es jueves Soy mío El sonido moviliza La ciudad está viva Metro Metro 95 1 Sonido Sonido urbano Ahora todos los jueves anda al cine o al teatro Que quieras abonando tus entradas con un 50% de ahorro Con tu tarjeta de débito de Banco Superviel Estás ahorrando donde vos elegís Descubrí más beneficios en superviel.com.ar Consultá bases y condiciones en superviel.com.ar Topes reintegro de 50 pesos por cuenta y por mes Válido en Argentina Ahora con tu personal Habla y mensajea más Todas tus recargas tienen crédito extra Recarga 30 pesos y habla por 50 pesos Y si sos socio del club personal Te regalamos 3 días de SMS gratis Para que mensajes con tus amigos Personal te conviene Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar En las empresas Está lo complicado Mandá medio y tu mensaje al 33133 El SMS de Metro y Medio Medio y tu mensaje al 33133 Metro 951 Un sonido Conectado a tus oídos Perfecto, viene muy bien Es la primera ecografía esta chicos Sí, doctor, ansioso Muy bien, no pasa nada Siempre, siempre está bien Todo bien, doctor Sí, a ver Perfecto Sí, lo que yo pensé Mariana, Juan Son quintillizas ¿Qué? Hace 5 minutos Juan pensaba en un dos ambientes Ahora piensa en una casa de dos pisos Venía al salón del mercado inmobiliario Y encontrá la casa a tu medida Planes de financiación Grandes emprendimientos Y asesoramiento profesional Para invertir de forma eficiente Del 9 al 11 de noviembre En el pabellón amarillo de la rural Para más información www.sminmobiliario.com.ar Con moción nacional Murió Néstor Kirchner Hoy jueves y el viernes Ediciones especiales del diario Perfil Perfil Periodismo puro Perfil Hoy jueves y el viernes En todos los kioscos del país Perfil Todos los sábados Todos los domingos A partir de este momento Metro y medio habilita 30 segundos de ragtime Para pensar ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Metro y medio Metro y medio Estás descubriendo tu independencia Descubrí cómo seguir comiendo bien Con las pastas listas Nord Es fácil Vienen con salsa Y son riquísimas Pastas y arroces Nord Comidas de verdad En pocos minutos Metro Te invita a mirar lo que viene Art Futura Buenos Aires El festival de cultura y creatividad digital más importante del mundo Del 4 al 7 de noviembre Malva Centro Cultural Recoleta Centro Cultural de España Art Futura Buenos Aires Entrada gratuita Vení a verlo mejor en animación digital Videojuegos Metro y medio media www.artfutura.com.ar Art Futura Un evento Metro 95.1 Sonido urbano Metro Top Tracks Metro Top Tracks Los nuevos sonidos de la electrónica 20 Top Tracks Metro Viernes 21 a 23 horas Metro Metro Top Tracks 20 sonidos Metro 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 95.1 Sonido urbano Llegó Clarín 365 Un programa con increíbles beneficios todos los días a tu alcance Dos por mil cienas Y muchos descuentos para disfrutar en supermercados Compras, gastronomía, salidas y mucho más Llama al 0800 10333 0365 Suscribite al diario Clarín Los días que elijas y recibí gratis tu tarjeta Clarín 365 Beneficios todos los días Suscripción mínima domingo a un día o tres días por semana por seis meses Con tarjeta de crédito para Capital Federal y Gran Buenos Aires Supercondiciones de suscripción y beneficios en www.clarin365.com.ar ¿Querés cambiar tu tele de tubo? Cambia a full Pensá en un televisor LCD Full HD Philips Mayor tecnología en conectividad Reproducción en formato Blu-ray Televisión HD Y consolas de juego de alta definición Philips Acampar dos días para sacar una entrada Esperar doce horas en la puerta de un hotel Grabar los temas de la radio Copiar de caseta a caseta La verdad, los fanáticos de antes la tenían complicada Hoy con mandar un SMS con la palabra BLACK Al 444 Podés bajarte los mejores temas de BLACK AP por solo dos pesos Y con cada descarga sumás puntos para ganarte entradas para ver el show Tener la discografía completa y conocer a la banda ¿Te lo vas a perder? Enviá BLACK al 444 Promoción nacional sin navegación de compra válida para clientes personal del 13 del 10 del 2010 Al 31 del 10 del 2010 Envío de SMS y tráfico de navegación y descarga en personal música sin cargo Más información en www.personal.com.ar Cuando tengo que hacer un regalo, voy al shopping Cuando quiero recibir uno, también Haciendo tu compra con Mastercard en los Shopping Sunni Center Galerías Pacífico y Plaza Oeste Te llevas uno de nuestros regalos Y lo mejor de todo Es que podés sumarlo a los descuentos de tu banco o club de beneficios Porque es una promo acumulable Sí, acumulable Además, cargando el cupón de esa compra en www.mastercardmujeres.com.ar Podés ganar un viaje de shopping a Miami con todo pago Para dos personas por despegar.com Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar Para todo lo demás, existe Mastercard Promoción valida entre el 15 del 10 y 30 del 11 del 2010 Inclusive para tarjetas Mastercard emitidas en la República Argentina Consulte bases y condiciones en www.mastercardmujeres.com.ar El sonido moviliza La ciudad está viva Metro 951 Sonido urbano Hola, mi amor Hola Qué lindo que está el estudio, ¿eh? ¿Eh? Sí, ahora que lo noto, está muy bueno el color de las paredes Pero si nunca te gustó ese color Pero ahora que lo veo bien, queda lindo y la decoración está muy moderna ¿Me estás cargando? Si lo minimalista no te gustaba Pues mira, déjalo ahí Bueno, no, 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 uno cambia ¿Uno cambia? Lo que cambié fueron las cortinas Puse cortinas Luxaflex La luz lo cambia todo Cortinas y tonos Luxaflex Uno de nuestros productos está pensado para vos Conocelo en www.luxaflex.com.ar Ahora con tu personal, habla y mensajea más Todas tus recargas tienen crédito extra Recargar 30 pesos y habla por 50 pesos Y si sos socio del Club Personal, te regalamos 3 días de SMS gratis para que mensajes con tus amigos Personal te conviene Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar Pronto, dame la clave, dame la clave Hay personas que tienen trabajos raros Por ejemplo, Smart Nosotros Cosas de Metro y Medio Mírelo en nuestro blog Metro y Medio punto metro nueve cinco uno punto com Cosas de Metro y Medio Un programa de radio en imágenes Metro noventa y cinco uno Conectado a tus oídos Fosfobita, 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 fosfobita Lo repetimos para que no te lo olvides Fosfobita, para la falta de memoria La falta de concentración y el desgano Es un consejo de Temis Lóstalo Oh, sí Hoy me llamó mi mejor amiga y me dijo Me caso What? Corté y fui directo al guardarropa a ver qué me iba a poner para la fiesta Saqué todo Más que una montaña tenía una cordillera de ropa en la cama No tengo qué ponérmelo Repetí unas 3.222 veces hasta que Bingo Encontré el vestido Ese que no es talle small, medium, nada Es talle Mariana Me lo pongo Y te juro que me levantó todo Hasta la autoestima Pero me doy cuenta que el casamiento es en seis meses Y qué hago con el vestido Me lo saco, me lo dejo Me lo dejo A lo mejor se arrepienten Y ni se cazan estos dos Contanos vos también Esas historias que le dieron a tus prendas un valor muy especial En skip.com.ar Tu guardarropa vale más de lo que cuesta Cuídalo siempre con Skip En tres Buenos Aires Decimo de la Siam Trece de Noviembre Autódromo de Buenos Aires David Guetta Fetless Fat Bossin Paul Van Dyke Darcos Sasha Luigi Hotting Plastic One Life Hernán Catario Steve Lohler Upfire Loco Dice Gaudi Harris DJ Z Steve Angelo Marco Carola Andreum DJ Z Layback New Mark Knight Casey Lee Y personales Contenciones Entradas en venta a través de multiticket Y puntos de venta 5353 6900-325.multifiquet.com.ar Día perfecto Si empieza bien, mucho mejor Ocho primas Una tía de entre 48 y 73 años Que ha decidido desnudarse En un calendario con fines solidarios Gladys González, buenos días Buenos días, ¿cómo te va Ernestina? Muy bien Una de nuestras primas falleció a los 40 años de cáncer y hace un mes falleció mi papá. Nuestra expectativa era juntar fondos para ALCA, que es la asociación de lucha contra el cáncer de acá de Avellaneda. No pensamos que iba a trascender, no, no, sobrepasó. La sobrepasó. Que yo quedo con Agosto, que está con un gran pote que pareciera ser crema, helado y con un batidor en la boca. La que vos ves tiene un grupo de oración en una iglesia. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Al que no la van a dejar entrar más! Así es, día perfecto. Ernestina Pais, lunes a viernes de 7 a 10 AM, Metro 951, Sonido Urbano. Son las 19.49. Este es un programa de radio y si lo está escuchando dentro de un local comercial, probablemente usted sea o un vendedor o un cliente. Piénselo. Continuamos. Ollas y sartenes cumple mil ediciones y lo festeja con un regalo para vos. La colección Las Mejores Recetas. Un especial de cuatro entregas coleccionables de regalo con tu suple. Una selección de recetas de los mejores chefs. Hay carnes, pastas, arroz, comidas light y los infaltables ostres y tortas. Desde el 27 de octubre, los miércoles de regalo con Clarín, el gran diario argentino. Pisturí, pinzas, brazas, catupeco machu, Coldplay, Katy Perry, Gorilas, Robbie Williams. Adquirí un Nokia 5235 con música inimitada de Novi. Y descarga música donde quieras y cuando quieras. Tenís más de 5 millones de canciones gratis. Vas a necesitar 80 años para escucharlas todas. Nokia, connecting people. Consulta condiciones del servicio en nokia.com.ar.play. ¿Querés cambiar tu tele de tubo? Cambia a full. Pensá en un televisor LCD Full HD Philips. Imágenes más claras, nítidas, sin perpadeos y con un brillo y color inigualables. Philips. Metro presenta Hot Festival 2010 ¿Sabías que uno de los primeros trabajos de Mika fue componer un jingle para los chicles Orbit? Su primer single fue Relax, Take It Easy. Pero no fue hasta el segundo, Grace Kelly, que ganó notoriedad. Lanzado en enero de 2007, Grace Kelly llegó rápidamente al puesto número uno de los chars británicos. Gracias al gran número de bajadas de internet. ¿Sabías que el viernes 19 de noviembre Mika está en el Hot Festival y Metro es la radio oficial? Hot Festival 2010 Un evento Metro 95.1 Sonido Urbano Conmoción Nacional Murió Néstor Kirchner Hoy jueves y el viernes, ediciones especiales del diario Perfil Perfil Periodismo puro Perfil Hoy jueves y el viernes, en todos los kioscos del país Perfil Todos los sábados Todos los domingos Me levanto por la mañana Abro la ventana y respiro profundamente Es el comienzo de un nuevo día Me estiro, me relajo Y comienzo a disfrutar de cada segundo Me gusta tener mi espacio Mi lugar Miro a mi alrededor Y veo que solo yo estoy bien El caos no es lo mío Por eso sigo como si nada Y después de todo, un día de disfrute Si es necesario Pero muy necesario Me bajo del auto Una vez que te subís, nunca más te vas a querer bajar Nissan Tida Tecna Tu espacio para estar bien Porque además de tener tapizado de cuero 6 airbags Techo solar eléctrico Equipo de audio para 6 CDs y Bluetooth con comandos al volante Caja manual de 6 velocidades y butacas calefaccionadas Es un Nissan La producción de este programa se comunica con Claro Y vos, ¿todavía no sos Claro? Es simple Es Claro Se dedican a eso Hacen radio Radio Sebastián Weinreich Y Julieta Pink Hacen programas de radio Se dedican a eso Metro y medio World of Rome In Westin Vernon ¿Por qué Metro y medio es un programa de radio? A saber ¿Quién es ando a comerciar? ¿Y por qué no se ve? Metro y medio World of Rome In Westin Vernon El sonido moviliza La ciudad está viva Metro Noventa y cinco uno Sonido Sonido urbano Ahora todos los jueves anda al cine o al teatro que quieras abonando tus entradas con un 50% de ahorro Con tu tarjeta de débito de Banco Superbiel Estás ahorrando donde vos elegís Descubrí más beneficios en superbiel.com.ar Consulta bases y condiciones en superbiel.com.ar Topes reintegro de 50 pesos por cuente por mes válido en Argentina Acampar dos días para sacar una entrada Esperar 12 horas en la puerta de un hotel Grabar los temas de la radio Copiar de caseta a caseta La verdad Los fanáticos de Andes La tenían complicada Hoy con mandar un SMS con la palabra Black Al 444 Podés bajarte los mejores temas de Black 8 Peas Por solo 2 pesos Y con cada descarga sumás puntos para ganarte entradas para ver el show Tener la discografía completa Y conocer a la banda ¿Te lo vas a perder? Enviá Black al 444 Promoción nacional sin obligación de compra válida para clientes personal del 13 del 10 del 2010 Al 31 del 10 del 2010 Envío de SMS y tráfico de navegación y descarga en personal música sin cargo Más información en www.personal.com.ar En la simpleza Está lo complicado Manda medio y tu mensaje al 33133 El SMS de Metro y Medio Medio y tu mensaje al 33133 Metro 951 Un sonido conectado a tus oídos Ofertas imperdibles de pasajes Solo en despegar.com Volá a Miami por 759 dólares Volá a Río por 279 dólares Volá a Europa por 1099 dólares Despegar.com Elegidos por millones de viajeros en Argentina y el mundo Sin dudas, el mejor precio para tu viaje Despegar.com Tu mente y tu cuerpo entrenados para correr Nike Running Tips Técnica Moda Música Buena alimentación Tecnología y últimas tendencias Nike We Run Lo último en moda y tecnología aplicado al deporte El calzado Es fundamental para disfrutar de una buena corrida Es importante que tenga Buen sistema de amortiguación Y absorción de impactos Gran estabilidad y que sean de peso liviano Cuando hace frío Lo más indicado es la vestimenta por capas Prendas técnicas que absorben y secan la humedad del cuerpo Permitiendo a su vez eliminar la transpiración Un complemento importante son las medias Hay una amplia gama que combinan diferentes tecnologías Con frío o calor Seguir disfrutando de tu entrenamiento Nike Running Tips Técnica Moda Música Buena alimentación Tecnología y últimas tendencias Todos los sábados Después de las 13 en Expresión Metro Escucha la mejor música para entrenar Nike We Run Nike Corre punto com Se dedican a eso Hacen radio Sebastián Weinreich Y Julieta Pink Hacen un programa de radio Metro Y me digo Acordes con Ingoes Tendrán Llegó Clarín 365 Un programa con increíbles beneficios todos los días a tu alcance Dos por mil cienes Y muchos descuentos para disfrutar en supermercados Compras, gastronomía, salidas y mucho más Llamar El 0810-333-0365 Suscribite al diario Clarín Los días que elijas Y recibí gratis tu tarjeta Clarín 365 Beneficios todos los días Suscripción mínima domingo Más un día o tres días por semana por seis meses Con tarjeta de crédito para Capital Federal y Galán Buenos Aires Con condiciones de suscripción y beneficios en www.clarín365.com.ar Metro presenta Selections By DJ Paul Dos horas Una selección de la mejor música Metro Selection Selection Domingos De 3 a 5 AM Selection Arroba Metro 951 Punto com Un sonido Metro 951 Sonido urbano Nuevo Lux Con crema texturizada Y extracto de mora Con una crema increíblemente suave Imagínate lo que podés hacer Nuevo Rango Lux Con crema texturizada Perfecto Viene muy bien Es la primera ecografía de esta chico Sí, doctor Muy bien, no pasa nada Siempre, siempre está bien Todo muy bien ¿Todo bien, doctor? Sí, a ver Perfecto Sí, lo que yo pensé Mariana, Juan Son quintillizos ¿Qué? Hace cinco minutos Juan pensaba en un dos ambientes Ahora piensa en una casa de dos pisos Vení al salón del mercado inmobiliario Y encontrá la casa a tu medida Planes de financiación Grandes emprendimientos Y asesoramiento profesional Para invertir de forma eficiente Del 9 al 11 de noviembre En el pabellón amarillo de La Rural Para más información www.sminmobiliario.com.ar Y la tecnología Blue Efficiency Del nuevo Mercedes-Benz Clase C Fue desarrollada pensando en usted Y en su mujer Y en sus hijos Y en sus nietos Porque con la nueva tecnología Blue Efficiency Se reduce el nivel de emisiones Aumentando su calidad de vida Y la de todos Para más información Acérquese a nuestra red de concesionarios oficiales O ingresa en mercedesionmediobenz.com.ar ¿Querés cambiar tu tele de tubo? Cambia a full Pensá en un televisor LCD Full HD Philips Imágenes más claras Nítidas Sin parpadeos Y con un brillo y color inigualables Philips Vuelve a casa Con metro y medio El sonido moviliza La ciudad está viva Metro Metro 95.1 Sonido urbano Solo Deportes Solo Deportes Por más de 30 años De Solo Deportes Te ofrecemos la mejor atención Mejor posenta y una prensa Solo Deportes ¿Sabés que últimamente tengo más ganas de salir a comer afuera? Aproximadamente un 20% Mastercard te ofrece 20% de descuento En todos los restaurantes del país Los días viernes por la noche Y lo mejor de todo Es que podés sumarlo a los descuentos De tu banco o club de beneficios Porque es una promo acumulable Sí, acumulable Además, cargando el cupón de esa comida En www.mastercardmujeres.com.ar Participás de sorteos por LCDs Y cámaras digitales Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar Para todos los demás Existe Mastercard Promoción válida en restaurantes Entre las 20 horas de los viernes Hasta las 3 horas de los sábados Desde el 15 del 10 del 2010 Al 30 del 11 del 2010 Para tarjetas Mastercard emitidas en Argentina Tope de 100 pesos por transacción Consulte bases y condiciones en www.mastercardmujeres.com.ar Ocupamos un humilde espacio en la web ¿Se crees? Pasa Metro y medio punto metro 951.com Todos los videos y fotos del programa Todo lo que pase en su justa medida Metro y medio punto metro 951.com El blog de metro y medio Metro 951 Un sonido conectado a tus oídos ¿Te gustaría que una amiga y Philips te ayuden a verte bien todos los días? Entra a nuestro blog en ponedemodatupelo.com.ar Y pone en práctica los tips de pelo, moda y belleza Que Florencia Ducos, especialista en moda de ver tu imagen Postea todas las semanas Y si nos seguís en Twitter Te vamos a ayudar a mejorar tu look todos los días Philips, pone de moda tu pelo Gente, la gala de los 45 años Una edición única de tapa desplegable Con todo sobre una noche espectacular Con los ídolos y las divas que hicieron la historia de gente Además, los 50 años de Maradona Estuvimos a solas con Antonio Banderas que confiesa Melanie Esi será la mujer de mi vida Y de regalo, otra entrega de la colección de arte del Bicentenario Con pinturas y esculturas inéditas nunca vistas Esta semana, los coloristas de Sol de Apresas Gente Fosfobita, 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 fosfobita Lo repetimos para que no te lo olvides Fosfobita Para la falta de memoria La falta de concentración y el desgano Es un consejo de Temis Lostaló Perros de la calle Mirá, yo creo que recomendaría para este momento Gladiador A ver, oyentes Hola Hola ¿Cómo andás? Mirá, te habla el fanático más grande de Gladiador que existe ¿Otra vez? ¿Pero tío? ¿Otra vez? ¿La habré visto 20 veces? El César, ¿cómo se llama? ¿Sabés que no hemos cantado nunca? Sí Te hice una pregunta y ya no sabés ¿Cómo se llama el hijo de la hermana del César? El hijo de la hermana del César Claro Me mataste, ahora los nervios me están... Pero es el ABC ¿Quién muere de un flechazo en el combate en la arena? Me están matando Negro, la negra, la negra El ABC, la negra en la carreta ¿Puede ser que no la viste, Gladiador? No la viste No sabés ninguna respuesta No, soy malo con los nombres ¿Y cómo se llama el César? César padre o César hijo César hijo Ay, me voy a morar ¿Está ambientada en qué época? Y... Como... Pecha, exacta no me pide No, exactas no ¿Quién compuso la música de Gladiador, fraco? No sé ¿Puede responder una? ¿Quién es el director de la película? Ah... Bueno, ganó Andy, eh Ganó, la verdad Estamos hablando con el fanático más grande de Gladiador ¿Sabe todo el Gladiador que no se acuerda nada? Perros de la calle Andy Kuznetsov Lunes a viernes De 10 a 14 Perros de la calle El vértigo de la entrevista Metro 95.1 Sonido Urbano La producción de este programa Se comunica con Claro Y vos Todavía no sos claro Es simple Es claro ¿Dijo WhatToy? Un programa De radio Un programa de radio ¿Y quién? Pin 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 Metro y medio Pin Pin La Nación presenta Seminario Audiovisual de Management HSM Conocer las claves del mundo de los negocios Marketing, ventas, liderazgo, negociación, estrategia y muchas más El jueves 28 de octubre promo lanzamiento Libro y DVD de regalo Más un diccionario de management a solo 29 pesos con 90 Opcional con tu diario La Nación Salir, descubrir, despegar, es un hogar en el mundo ¿Por qué pagar de más por el mismo hotel? Encontra ofertas imperdibles de hoteles solo en despegar.com Orlando, hotel tres estrellas con desayuno gratis, 22 dólares Cancún, hotel cinco estrellas, 31 dólares Montevideo, hotel tres estrellas con desayuno gratis, 35 dólares Solo en despegar.com Despegar.com, el mejor precio para tu hotel Como en la vida, como en el cine Pero en la radio Bodegas Colón presenta Guidas de películas Todos los lunes, el metro y medio Porque las historias no terminan Hasta que se termina Colón Beber con moderación, prohibirá su venta a menores de 18 años Como dijo Buda Hay que desprenderse de lo antiguo Para dar lugar a lo nuevo Como dice mi tía Marta Escoba Nueva Barre Mejor Como dice el banner de deautos.com Si publicás tu auto usado Participás del sorteo por un auto nuevo Dejá entrar lo nuevo en tu vida Publicá tu auto en deautos.com Y participá por el sorteo de un cero kilómetro Y si combinás un aviso de autos.com Con un clasificado de Clarín Duplicás tus chances de ganar Promocion válida hasta el 30 de noviembre de 2010 Ver bases y condiciones en www.labionmediopro.com.ar City te trae por cuatro únicas semanas El Hombre Araña Acción y Aventura Una superproducción para toda la familia Debut 8 de octubre Entradas en venta a través de etiquetec.com.ar O llamando al 5237-7200 Para clientes City 15% de descuento Y tres cuotas sin interés No te pierdas el impactante show Del Hombre Araña en vivo en el Teatro Opera City Es una producción oficial de Marvel Ver bases y condiciones en www.citybank.com.ar ¿Quieres cambiar tu tele de tubo? Cambia a full Pensá en un televisor LCD Full HD Philips Únicos con procesadores que ajustan y optimizan el contraste Color y nitidez de las imágenes Philips Ahora todos los jueves anda al cine o al teatro Que quieras abonando tus entradas con un 50% de ahorro Con tu tarjeta de débito de Banco Superbiel Estás ahorrando donde vos elegís Descubrí más beneficios en www.superbiel.com.ar Consultá bases y condiciones en www.superbiel.com.ar Topes reintegro de 50 pesos por cuenta y por mes Válido en Argentina Metro y medio Works the phone In West Inverno El sonido moviliza La ciudad está viva Metro 951.com Metro Metro 951 Sonido urbano Juan, pasame el destornillador Pasame la llave inglesa Pasame David Bisbal A Lady Gaga A Diego Torres A Juanes A Rial Adquirí un Nokia 5235 con música inevitable de Novi Y descarga música donde quieras y cuando quieras Tenís más de 5 millones de canciones gratis Vas a necesitar 80 años para escucharlas todas Nokia Connecting People Consulta condiciones del servicio nokia.com.ar Barraplay ¿Sabés que últimamente tengo más ganas de salir a comer afuera? Aproximadamente un 20% Mastercard te ofrece 20% de descuento en todos los restaurantes del país los días viernes por la noche Y lo mejor de todo es que podés sumarlo a los descuentos de tu banco o club de beneficios porque es una promo acumulable Sí, acumulable Además cargando el cupón de esa comida en www.mastercardmujeres.com.ar Participás de sorteos por LCDs y cámaras digitales Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar Para todos los demás existe Mastercard Promoción válida en restaurantes entre las 20 horas de los viernes hasta las 3 horas de los sábados del 15 del 10 de 2010 al 30 del 11 de 2010 Para tarjetas Mastercard emitidas en Argentina Tope de 100 pesos por transacción Consulta bases y condiciones en www.mastercardmujeres.com.ar Metro presenta Hot Festival 2010 Hot Chef Noviembre Viernes 19 Costalera Sur Hot Chef En Argentina Hot Festival 2010 Metro 951 Radio Oficial ¿Quieres achicar tus gastos sin achicar tus gustos? Llama al 5199-4755 Suscribite al diario La Nación los días que quieras Y recibí gratis tu tarjeta Club La Nación Para disfrutar de los mejores beneficios todos los días 2x1 en cines, recitales, teatros, descuentos en restaurantes y mucho más Llama ahora al 5199-4755 y disfruta ahorrando Suscripción mínima 2 días por semana por 6 meses con tarjeta de crédito para Capital Federal y Gran Buenos Aires Ver condiciones de suscripción y beneficios en www.club.lanacion.com.ar ¿Qué preferís? ¿Un kit Philips o un viaje a París? Obvio que los dos Pidiera una amiga que te haga un cambio de look y subilo a ponedemodatupelo.com.ar Las 10 más votadas ganan un kit Philips de secadores y planchitas Y la dupla ganadora elegida por un jurado de revista La La se va a París Empezá a pensar en tu próximo look y subilo para que sea el más votado Philips, ponedemodatupelo.com.ar ¿Por qué pagar de más por el mismo hotel? Encontra ofertas imperdibles de hoteles solo en despegar.com Calafate, hotel 3 estrellas con desayuno gratis 95 pesos Iguazú, hotel 4 estrellas con desayuno gratis 131 pesos Córdoba, hotel 3 estrellas con desayuno gratis 150 pesos Solo en despegar.com Despegar.com, el mejor precio para tu hotel Gente, la gala de los 45 años Una edición única de tapa desplegable con todo sobre una noche espectacular Con los ídolos y las divas que hicieron la historia de gente Además, los 50 años de Maradona Estuvimos a solas con Antonio Banderas que confiesa Melanie es y será la mujer de mi vida Y de regalo, otra entrega de la colección de arte del Bicentenario Con pinturas y esculturas inéditas nunca vistas Esta semana, los coloristas de Sol de Apresas Gente Qué lindo que es como gel Fálic, gel íntimo, puro placer Game Blues Todos buscamos Buenos Aires, décimo aniversario, sábado 13 de noviembre, Autódromo de Buenos Aires, entradas en venta a través de Multiticket, www.multiticket.com.ar En minutos, road list, conocer las ciudades del mundo a través de los sonidos, road list, conduce, Santiago Sheffield, metro, road list, lunes a jueves de 21 a 23 horas, road list, conocer otros lugares a través de sus sonidos, metro, road list, un viaje exclusivo, metro, noventa y cinco uno, sonido urbano. Ollas y sartenes cumplen mil ediciones y los festeja con un regalo para vos, la colección y las mejores recetas, un especial de cuatro entregas coleccionables de regalo con tu suple, una selección de recetas de los mejores chefs, Hay carnes, pastas, arroz, comidas light y los infaltables postres y tortas, desde el 27 de octubre, los miércoles de regalo con Clarín, el gran diario argentino. ¿Querés cambiar tu tele de tubo? Cambia a full, pensá en un televisor LCD Full HD Philips, únicos con procesadores que ajustan y optimizan el contraste, color y nitidez de las imágenes, Philips. Solo Deportes te ofrece una promo genial, con visa puedes pagarse y todas sin interés, con el resto de las tarjetas entre ellas, una pasión nacional, Solo Deportes. Metro y Medio